Dirige el profesor Patricio Mundaca, aplausos para ellos. Gracias. 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 A la profesora Carmela Muñoz López, directora del Colegio Jordano Bruno, para recibir el trofeo a la mejor presentación. Tenemos flores que nos traen los alumnos del Colegio Jordano Bruno. Un micrófono, por favor, para la profesora Beatriz de Descanseco. Maestra Beatriz, gracias por construir un mundo mejor para todos los niños. Gracias a todos los acropolitanos por tantos años de ejemplo y trabajo desinteresado. Gracias por tantas cosas bonitas que ahora recibimos. Gracias por enseñarnos que la música es el lenguaje del alma y une todos los corazones. Nuestro compromiso ahora, como niños del Colegio Jordano Bruno, es despertar a la vida, aprender a vivir mejor, con valor y voluntad, la victoria ha de llegar. Gracias. 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 Gracias.